La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que en los próximos días el Ministerio Público va a realizar 15 allanamientos a centros de salud donde presuntamente se cometen irregularidades. Victoria Yosef nos tiene más información. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, hizo un llamado a la prevención de las mujeres venezolanas a que adopten medidas de higiene y seguridad a la hora de realizarse cualquier tipo de intervención quirúrgica. Se han practicado un conjunto de allanamientos dentro de los hallazgos que reutilizaban los implantes mamarios. Encontramos en alguno de estos espacios acondicionados o improvisados para hacer clínicas, encontramos bolsas de prótesis mamarias para ser reutilizadas. Igualmente detuvimos dos containers con biopolímeros no permisados por el Ministerio de Salud. Igualmente nos encontramos con que la anestesia general utilizada en estos centros que fueron allanados no es la permitida en este tipo de operaciones. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el 43 aniversario del Día del Ministerio Público donde la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, colocó una ofrenda floral ante la estatua del Libertador en la Plaza Bolívar. Es la información y con ella retornamos el Pasa al Estudio.